hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores y llegó el día este es un vídeo que sinceramente yo tengo mucho retrasando lo mucho mucho retrasando lo que decía es que tengo que ordenar es que tengo que ver que me que me gusta que no me gusta que me quedo que regalo tengo que organizar tengo que ver cómo pongo esto para poder mostrar así que no está realmente a 100% como yo quisiera tenerlo todo organizado pero es hora de mostrársela así que los dejo con mi colección de maquillaje bueno y voy a empezar mostrándoles que esto es básicamente un plano general me disculpan si suena un poco el trigo de esto un plano general de todo lo que yo tengo aquí está concentrado básicamente todo y bueno aquí tengo brochas tengo el espejo aquí tengo todo lo que son paletas en este rinconcito tengo lo que son los fishing y los setting spray y bueno aquí el resto del maquillaje que ya se los voy a empezar a desglosar bueno señores y empiezo por aquí y bueno aquí lo que tengo aparte de esta tijera aquí tengo tres botes diferentes como pueden ver de brochas un cartelito que me regaló mi madre y aquí procuro tener las brochas más grandes aquí las medianas y aquí las de rostro obviamente las más pequeñas un bloque de notas y aquí tengo lo que es el espejo bueno que ustedes siempre ven por allí en mis vídeos bueno y lo siguiente que les voy a mostrar es esto no voy a decir esta gavetita para esto no es una gaveta de hecho estos son tres set que cada set viene con dos gavetitas está las compré en primar para mí en el sitio donde más económico la venden porque necesito que esto cuesta muchísimo más caro y para lo que lo voy a usar no necesito invertir tanto dinero y esto lo compré en amazon esto es básicamente para poner libros y bueno yo lo agarré pues para poner mis paletas y para verlas allí mucho mejor de todas formas en le voy a poner en la cajita de información el indirecto de amazon donde yo lo compré entonces acercándonos un poco más bueno les voy a mostrar la trio chrome de natasha y aquí está su caja que todavía no le he votado porque a mí me da como un poquito de sentimiento votar la 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 glam bronze y esta es la la sunset no esta es la sunrise que es fabulosa sabes que todas son bellísimas y bueno ustedes saben que a mí me gustan bastante tengo lo que es la rose de paz mcgrath que bueno yo se las había enseñado bueno yo se lo he enseñado varias veces esta es la número 2 la metrópolis de natasha que me gusta muchísimo que se está quedando pegada adentro la esta es la lila y esta es la sunset de natasha también tengo la tartase que es muy linda de hecho en un sorteo voy a sortear una de estas que tengo por allí guardada la sweet peach y la joe breaker de jeffrey está no están si esta es la sweet peach que es que me confundo con la otra y bueno eso por allí ahora vamos a este mueble de aquí abajo que hay varias cositas aquí en primer lugar vemos estas dos mini paletas para que a mí me gusta muchísimo tienen una pigmentación fabulosa este color es fabuloso miren eso miren qué bonito es miren qué belleza esta es de colores muchísimo más potentes y miren qué belleza estado paletas yo les recomiendo sin duda alguna que visar que esta es la 30 esta paleta me gusta muchísimo me parece muy linda y la esa la pigmentación o la fórmula de esta sombra es genial la just peachy de su face momentito allí en una paleta me parece muy linda me sigue gustando tanto como el primer día que la compré la green de cat y light con por color pop también es una paleta que me parece muy bonita y aquí abajo tengo una paleta de estas de ofra donde puse muchísimas sombras que bueno que tenían sueltas por allí y que no quería dejar tú sabes por allí vaya y se me rompa viendo esta segunda gavetita como pueden ver aquí tengo todas las que son las mini paletas de natasha de nona la mini glam tropic de retro esta es la sendo que fue una que lanzó el 2000 en el 2020 y bueno así sucesivamente tengo la mini sunset etc aquí tengo esto es una paleta que es de sephora que es una paleta que como ustedes pueden ver tiene producto tanto para de blush como bronce esta es la cranberry paleta esta paleta es preciosa esto fue una edición ilimitada me parece linda 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 y aquí tengo mi primera paleta de natasha de nona que la compré por equivocación yo la compré como siempre les digo la agarré pensando que era esta y resulta que la que compré fue esta pero bueno allí están esas y ya para finalizar esta columna en esta tercera gavetita tengo lo que son los polvos de chanel que como son tan grandes no me caben en ningún sitio entonces la tengo allí la paleta de rostro la de natasha de nona la love glow que es de su colección love que miren ese packaging por favor miren qué bonito o sea eso es precioso precioso pueden ver por dentro es la bloom palette que también es otra paleta de rostro en el allí es perfecta para verano y ya para finalizar tengo esta que fue una colaboración de christie tigan con beca y bueno tiene unos colores fabulosos un iluminador un bronzer y un colorete muy muy bonito primera gaveta de la siguiente torrecita es esta y aquí tengo varias paletas tengo la model renaissance que es de anastasia beverly hills de huda beauty que es una que es muy bonita mírenla allí esta de alamar cosmetic me parece que tiene una pigmentación de el 100 o sea es que estos colores son bueno todos pero está esta marca es de una muchacha que es cubana y la verdad es que tiene una pigmentación y de una fórmula muy buena y para terminar tengo esta que es de fenty beauty esta me vino una box y y miren allí la paleta esta gaveta es básicamente de aulas aquí tengo el cuerpo se deben sacarla todos para irse las mostrando entonces aquí tengo creo que esta fue la del 2017 y esta es la 2018 si no me equivoco esta es la del 2019 que venía con este cuarteto bueno pueden ver la cámara pueden ver a mí este cuarteto de blog señores esto me es que me parece precioso y ya para finalizar bueno aquí tenemos la que fue la del 2020 vamos a ver con qué nos salen en el 2021 bueno para finalizar señores aquí tengo en paletas varias de ojos aquí para empezar tengo estas dos que son de eso deba da cocoa blend que es muy bonita en la fórmula de soeva es bastante bueno señores está para llevárselas de viaje están perfectas porque son chiquitas compactas y tiene distintos tonos para hacer distintos looks esta es de la colección de patrick star con mac de primavera miren qué bonita ese azul es fabuloso por aquí tengo más paletas tengo esta que es de nars esta es esta se llama la afterglow y bueno el packaging es precioso miren ese naranja mucha gente dice que se parece a la model renaissance a mí no se me parece mucho pero bueno está bastante bonita tengo esta también que es de coloretes y de este iluminador que esté el iluminador famoso de ellas este blog bueno esta de blog que es de alamar cosmetic también muy buena fórmula tienen estos productos esta que es de aulas que es de rostro aquí están los din light los y radios creo que son déjenme ver los line light los incandescent y los radian light vamos a pasar a esto y bueno señores aquí básicamente arriba lo que tengo son dos tatu lip que son de dios estos dos labiales que son de fenty este que me vino en la box y señores que me parece fabuloso yo creo que ya ustedes lo habrán visto en el hall pero es que a mí no me deja de impresionar esto miren eso miren qué bonito se ve eso yo pensaba como se lo dije en el hall que esto nada más era cosa de instagram verdad pero este label es muy bonito bueno allí lo tengo aquí tengo algunas tarjetitas de memoria aquí tengo señores lo que son correctores aunque yo uso pocos déjenme acercarse los más aunque yo uso poco pero bueno estos son todos los que tengo de más de estar los de it cosme de maybelline y bueno la verdad es que los uso poco pero estos que tengo realmente me gustan bastante bueno aquí empezamos con esta gaveta esta gaveta es de los bronzer y sinceramente yo creo que tengo que buscar otra forma organizar esto porque ya esto se me está saliendo de control de crema tengo estos que es el wonder stick de nix a ver si se enfoca bien el wonder stick de nix este que me gusta mucho que es de milk makeup de wet and wild los de color icon que son bueno han sido todo un éxito el chanel tejuda beauty como pueden ver aquí estos no los he probado están nuevecitos no los he probado los butter bronzer verdad porque estos son fabulosos de marc jacob tengo esta mini talla que estos son los del tantas técnicos poliagénicos de belgo el chileo de belta estos que son de una colección de bel tengo unos cuantos debe y por supuesto tengo los de fenty beauty yo tengo la tonalidad más clarita que es la cero uno ámbrenlo allí tirando a gris me encanta sabes que me parece precioso estos que son los de revel los de skin light los hula de benefit y aquí abajito tengo los de charlotte divin que vienen en la paleta film star miren allí estos son todos los bronzer no me gusta estos no son todos los bronzer que tengo por allí tengo otro más que es de séfora que bueno se los enseñaré cuando lleguemos a esa gaveta seguimos bajando aquí tenemos lo que es la gaveta de polvos señores y bueno aquí creo que se pueden ver bastante bien los polvos de beca esto me gusta muchísimo estos son en el tono pink haze estos son bastante buenos señores y para pieles secas yo los recomiendo mucho hay una tonalidad dorada y bueno está rosada tengo que decirles que esto no cambia la tonalidad de tu piel tengo ahí terry que son de ácido hialurónico los que son los bill de arlas estos polvos son también muy buenos bueno básicamente todos los polvos que están viendo aquí son buenos para pieles secas estos que estos me gustan para sellar la ojera estos son de charlotte tilbury y estos son los ebros los yo tengo la tonalidad 01 fair los de arglas estos son mis favoritos que son los diffuse light miren lo allí esto es una maravilla me encanta el tono aquí tengo creo que estos son los dim light en mini si miren los dim light en mini estos polvos señores a mí yo lo puedo tener en todas las modalidades porque es que me gusta mucho estos son los de mar jacob miren los allí y me gusta bastante este tono es el 52 sirén yo pensaba que me iba a cambiar la tonalidad del rostro pero la verdad es que no están bastante bien estos señores un potes y todo como pueden ver aquí yo tengo los el cm que bueno lo tengo allí porque es que el pote original es muy grande y es muy complicado de usar y estos son si no me equivoco estos son nuestros son coreanos estos son unos polvos que son de toni molly que tienen o sea son como iluminadores y la verdad es que me gusta mucho aparte el packaging me parece precioso y un poquito más abajo señores aquí en esta gaveta lo que tengo son todas mis sombras en crema bueno en crema y alguna que otra en polvo aquí tengo el tiempo de mar de l'oréal también tengo de michael mente chrome de essence que señores esto es o sea estos son unos por algunos polvos unas sombras locos con fórmula de alta gama o sea miren ese color y bueno vamos a hacernos un swatch esto miren el swatch miren ese swatch por favor y vamos a hacerlo ahí miren miren qué espectáculos a ver ahí se puede ver perfecto bueno por aquí tengo alguna de tarte de charlotte tiburi de hourglass esta de hourglass me parece espectacular esta se llama foil y miren esa tonalidad miren qué bonita esto es un pigmento prensado miren qué bonito es vamos a hacernos un swatch son como guau tan húmedas miren allí y la hacemos aquí miren qué bonito es miren qué bonito queda eso nos vamos a la siguiente y esta vez como yo traté de tener la ordenada pero esto es casi que misión imposible esto es un poco ríde cosas básicamente aquí hay muchas sombras en crema como les dije había algún otro bronzer por allí que no me cabe que arriba tengo para una mejor forma de ordenar esta esta parte porque es que va creciendo va creciendo y se va desbordando aquí tengo delineadores y sopos sombras en crema glitter sombras bueno aquí tengo esto también que a la hora de maquillar o desmaquillar bueno ayuda bastante tengo muestras de de bases que me han dado es multi chrome de natasha las sombras de corazón a también por aquí en fin tengo bueno tengo este bronzer que por allí va colado eso es lo que tengo en esta sección ahora vamos abajo bueno básicamente en estas dos secciones están mis iluminadores voy a empezar con esta primera gaveta y como pueden ver aquí atrás tengo de frente si no me equivoco estos son los como se llama los kilos white que son bueno el espectáculo de frente y miren eso esto es un iluminador bueno ustedes lo saben miren qué maravilla de que no me queda libre miren allí miren eso miren por favor en 1 2 1 morado que me llegó recientemente bien allí o sea es que son un espectáculo en fin aquí tengo de más este es el sofá gente este es el blog el vino en blogs perdón estos son de beca aquí tengo el champagne pop el prosecco pop tengo este que me vino en una box y que es una edición limitada miren allí qué bonito ese es que es el que uno este es el opal uno de arlas que es en crema que es un rosado del whatsapp de benefit tengo uno que es de beca que es en crema que yo no lo conocía este que es de artist couture señores esto es un espectáculo para verano yo tengo la tonalidad shimmer haze buenísimo shell que es un iluminador en crema además que es bastante bonito este es otro de los kilo white y este bueno es una colaboración de beca con glam glow si no me equivoco mirenlo allí aquí tengo señores de mi paleta mi paleta de mar este es el de natasha de nona y de make up forever aquí tengo atrás el de bobby brown de wet and white estos dos este es de color pop este es el citrin que es de yuel que lo ya lo tengo doble porque me lo enviaron uno mal y bueno me dijeron quédate con el otro bueno en fin este que es de sephora y este que es el dandy de benefit y aquí abajo tengo dos que son de milk make up y bueno ya con esto damos por finalizado lo que es esta torre pasamos aquí bueno ya me pueden ver aquí estoy yo con mi pluma este espejo es de ikea esto lo encontré yo en unas muy buenas rebajas de ikea entonces bueno lo hizo y me lo armó y me lo puso allí aquí tengo esto donde están lo que son mis esponjas esto es señores para poner el azúcar en cubitos esto lo venden en más no mención de un mundo no en en alojado gato preto aquí tengo para guardar las beauty blender cuando está mojado bueno para que no se verán no se llene el polvo estos son un acéptico por una amiga aquí tengo lo de las uñas de cine este y sin porque bueno me gusta ponérmelo siempre y tengo lo que son mis todos mis lápices los lip liner y bueno aquí tengo otro lente de la cámara ahora sí vámonos a lo que está a esta segunda todo bueno empezando por lo que es en la parte de arriba aquí tengo diferentes labiales estos son todos de pat mcgrath de marc jacob y aquí atrás lo que son los los de fenty beauty verdad que estos fueron los que salió en la navidad del 2019 y bueno este que me llegó una box aquí tengo uno de make up forever y estos dos que son de marc jacobs todos son mini tallas este iluminador que es de chanel obviamente no lo tengo ahí con el resto porque no me cabe y estos son labiales de chanel y en esta gaveta que ustedes ven aquí tengo varias cosas aquí tengo para pegar pestañas tengo sacapuntas tengo pinzas tengo brogel así que bueno está es como un popurrí de muchas cosas bueno aquí me pude acercar un poco más porque dios mío en esta siguiente gaveta lo que tengo son todas mis máscaras de pestañas aquí hay bueno tengo nuevas que no he usado y bueno las que tengo en uso la verdad sex esta es una media talla de mar jacobs de nars de tarp las colas es de más también el primer de mar jacobs está que no la he probado que es de sephora está tampoco la he probado que es de pat mcgrath que me gustan bastante los de gosh tengo de la de esta es de maquillaje bell si no me equivoco si que es la bueno no estoy segura si es la última pero bueno es la última que yo les conozco a ellos que es la grey lashes it cosmetics miren allí esta es de mercadona y para mí esto es de lo mejor que ha sacado mercadona sinceramente me gusta bastante tengo de lancome light no drama y bueno así sucesivamente de mac y bueno estas son todas las que tengo señores que son unas cuantas poquitas no son y bueno ya básicamente estas tres que tengo aquí son de labiales tengo labiales varios y bueno por ahí atrás tengo también para el cuidado de los labios aquí tengo bueno labiales de mucha gente tengo de huda beauty anastasia hay de sephora hay de los de pórpora por pita hay de más bueno aquí no están los demás no estos son de nix estos son de cat bond y de dermacol destila varios de nix porque la verdad es que los labiales de nix en su fórmula mate me gusta bastante y por aquí abajo vamos a enfocar mejor también tengo labiales varios estos son destilados también tengo muchos de nix los mates de nix son fabulosos esta fórmula para mí es fabulosa mi favorito de los nude que tengo es este que es el naked de milani es un color que es precioso y yo creo que bueno cuando yo no sé qué ponerme recurro a él siempre que es de ofra señores la fórmula de mate en mate de ofra es muy buena y este que es una de las colaboraciones de catherine light habana night me parece precioso en este que es una colaboración de carl agrafe con model co que la verdad que el color está bastante bonito y bastante interesante el packaging por aquí atrás tengo y estos son unos de mis labiales favoritos lo lee macaroon estos son de l'oreal esta fórmula a mí me encanta para llevarla todo el día y sobre todo ahora que estamos usando mascarilla esto no se va ni ensucia la mascarilla así que estos son de los labiales que yo recomiendo de que este estilo de este no lo he usado todavía es un rojo mate precioso en un rojo tirando a naranja o sea que tengo que probarlo y este es el androgyny este es el de jeffree star es el único que tengo de la verdad así que bueno esto es todo lo que tengo en esta gaveta para finalizar este es como mi gaveta de high-end básicamente así todo lo que tengo aquí es high-end bueno esto tengo este que es de hourglass que me parece como súper chic miren allí tengo por aquí estos de lamcom que esto no es mate señores pero esto te deja un brillito tan bonito y en la tonalidad a mí me dura bastante en el labio que bueno lo tengo y me gusta bastante lo uso mucho estos son de color pop estos son de charlotte tilbury estos cuatro son de lancome estos son de luisi shaker que son un aceitico esto yo lo uso mucho merano son se acaba son se acaba estos son los mate shaker estos tres son los mate shaker esto es de lancome y todos estos que ven aquí son de mac estos son bueno algunos son colaboraciones como puede ser este este es este va acompañando la paleta que les enseñe de primavera de patrick star tengo este que es el de la colaboración de rey no de rihanna no de de ariana grande que toque subí una foto a instagram y todo el mundo me hecho hay qué bonito bueno pues es este aquí tengo también el de la colaboración de rihanna con mac que el packaging miren el packaging eso es preciosidad total fabulosidad total y bueno aquí está el labial que es un labial como frambuesa fabuloso estos son de los power kiss yo tengo unos cuantos y la verdad es que esta fórmula a mí me parece muy cómoda muy cómoda y muy buena así que bueno estos son todos todos los labiales high-end que tengo por aquí y bueno ya para finalizar digamos que esta torre aquí lo que tengo son los coloretes verdad bueno todos los sueltos y vamos a empezar por esta paleta a ver si se los muestro mejor allí esto aquí tengo coloretes de más de la colección de primavera de wet and wild que son estos dos estos que son de pretty bulgar que son bastante bonitos y tienen una muy buena pigmentación por aquí tengo estos dos que son los trio color de hipoalergénico belle y aquí tengo esto de benefit estos son dos que son de mil make up estos tres que son de charlotte tilbury estos que son de nars que no tengo el matli y tengo el órganos y tengo una mini paleta bueno este es el matli como pueden ver tengo una mini paleta que si no me equivoco puede que sea esta donde tengo los laguna y donde tengo el órganos lo que el california toques son de mil maker que funciona tanto para el rostro como para labios y este que es de los screen de fenty beauty vamos a enseñárselo miren allí qué bonito es yo tengo la tonalidad strawberry drip y es muy bonito por último aquí tengo perdón por el ruido estos son todos de mac tengo aquí muchos de los extra dimension que a mí esa fórmula me gusta bastante a mí hay mucha gente que no le gusta porque dice que es resalta los poros a mí la verdad es que me lo resalta muy poco si no lo resalta pero muy poco y la verdad es que me gusta el gusto puede más acercándolo un poquito más este es de start este es el famoso luminoso de milán y este es de tu face de la colección peach si no me equivoco este es de laura geller y ese que está ahí atrás es uno desde mercadona de la colección de verano del 2014 flamingo y en esa gaveta básicamente señores lo que yo tengo son todos mis primers bueno y el glitter glue que está por allí aquí tengo de beca como pueden ver lo de falsal y de gerlén de más miren para las pieles secas esto es lo mejor lo mejor que hay este de smashbox tengo de doctor brand de pure básicamente ya no tengo muchos esto es básicamente los que tengo aquí abajo básicamente lo que tengo son glitter esto es la paleta de glitter de nix también bueno aquí tengo la cajita donde vinieron los labiales de frente que no le no lo he botado porque me da cosa esta es la de mac con rosalía aquí tengo varias varias potecitos como pueden ver de glitter de nix también ahora para finalizar no les había enseñado tampoco lo que tenía en esta gaveta y en esta gaveta básicamente tengo todas mis bases como pueden ver aquí hay de fenty beauty esta es muy buena bueno realmente todas las que tengo las tengo porque me gustan las face and body de marco la de chanel que esto es lo mejor que hay en esa marca el flores feature de charlotte tilbury la de rebook nada start y bueno así varias pero básicamente lo que tengo a mis bases son esas que están allí y bueno señores esta es mi colección completita la verdad que estos son todos todos los productos que tengo yo me he quedado con digamos que con lo que utilizo con lo que realmente me gusta con lo que le doy muchísimo uso y tengo que decirles que todo lo que tengo me encanta así que nada hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo para que para que si nuestra familia sigue creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao